Bueno, nos quedan unas reflexiones finales y nos vamos. Bueno, nos queda tiempo para reflexionar las conclusiones. Sí, no, porque en cualquier país tú tienes los riesgos, pero no tienes riesgos que te van a meter preso. No, pero fíjate, fíjate lo que yo veo. Escúchame, escúchame lo que yo veo, pero oye. Oye, oye. Goodbye, goodbye, yellow brick road. ¿Esa no la tenemos, esa canción? Ok, ¿no la tenemos? Goodbye. Con goodbye, ya ves. No hay justificación, chame, o sea, no puede ser que un empresario lo metan preso, por lo que metieron preso a los tipos de... Tenemos eso, Goodbye, yellow brick road. No tenemos Goodbye, una de... Lo buscaré para mañana. Nelto John. Esa es la que quiero poner, esa, esa, goodbye, yellow brick road, esa, esa. Esa nos vamos a despedir, oíste. Ah, no. Ok. Nos damos cortico y ponemos esa canción. No hay justificación. Yo te voy a decir algo. No hay justificación, chame. Tú hagas la historia de, para que sepa, para que la buque. De Rockefeller, de Morgan, de todos tuvieron, no tuvieron preso, tuvieron amenaza de estar preso. Le quitaron vaina. Nunca lo llegaron a meter preso. Y nunca tuvieron amenaza de estar preso. Pedimos que lo que le dividieron, divide la compañía, estándar hoy la divide en ocho. Cada quien, o sea, yo me he estudiado eso, no lo he metido. O sea, nunca salió Rubén. Nos voy a meter preso. Eso no ocurrió en Estados Unidos. O sea, que no inventes historias. O sea, por favor. El empresario quiere la papita. Papita, manito todo. Y el gobierno. También. O sea, pero tú te ensañas con el empresariado. Compitan. Pero cómo vas a competir, chico. La gente de aquí, yo ahora soy empresario y me voy, tal coño. Agarren esto. Por favor. O sea, por eso es que estamos así. Mira, 14 años, todavía tú justificas. No, es que estás buscándole la vuelta. No puedes meter preso en un país serio. Y fíjate otra cosa. Si aquí hubiesen los mismos empresarios de la cámara, no hubiesen pedido que entraran empresas extranjeras, esto no hubiera pasado. Fébelo. ¿Ah? Es que no, la crítica es hacia el gobierno malandro. Un gobierno malandro que te mete preso sin juicio. Sin juicio previo. Bueno, no sé. Sin coño, pero coño. Había que ver qué hicieron. Coño, había que ver qué hicieron. Tú no viste a Maduro. Maduro dijo, mira, hay cola en farmatólogos. Quiero meter preso. Al otro día estaba preso. Coño. No hicieron ningún juicio previo, coño. Le hicieron un juicio previo, entonces fue sumario. Los invitaron a declarar. Entonces fue sumario. Los invitaron a declarar. Entonces fue sumario. Coño, coño. Los invitaron a declarar. Es por eso que estamos así, porque nadie habla la vaina como... No, es que sí, los empresarios tienen que cuidarse. Coño, ¿qué más van a hacer? Voy a planificar. Si me meten preso, llamo a la DEA. Si me meten preso, te lo compremos un avión. Ajá, coño, por favor. No, coño. Si quieres traer de los rebajándolos, traer de los pasos de las ventanas finales, e irnos con Goodbye Yellowsville Road. Para hacer las ventanas. Ah, bien. Bueno, chévere. Pero córtala, 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 córtala. Para que no dé tiempo a hacer el comentario. Un país donde el gobierno se burla de las ciudadanas. Mira, si aquí los medios de comunicación es reciente en su momento. Entrega. ¿Me voy a hablar? ¿Sí? Seguimos en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Lo digo rápido, para que vayan rápido, a GerenciaParaTodos.com, artículos resumidos, guía laboral, blog de emprendimiento, intercambio gerencial, ahí en GerenciaParaTodos.com. Bueno, es importante hacer algunas reflexiones sobre la conversación que tuvimos hoy con Edwin Ojeda de Emprende IES. Y es relativo a aprovechar las oportunidades. En este caso, muy particular, el evento referido a emprendimiento y fitness. Es un evento muy interesante. Pero también las reflexiones que hicimos sobre la resistencia que debe tener todo emprendedor, todo empresario, todo gerente, todo trabajador, para continuar en su negocio aún en las peores circunstancias. Y remontar todas las dificultades. Yo no sé qué opinión tienes tú, Alejandro, al respecto. La vida es bella. Una película. La vida es bella. ¿Tú viste la película La vida es bella? La vida es bella. No tanto como eso. No, por eso. Eso nos muestra que en un campo de concentración, en las peores condiciones, el ser humano todavía puede ser tratar de buscar una felicidad, aunque es un poco iluso, ¿no? Claro. Porque estás en un campo de concentración. Claro. Pero la actitud mental es muy importante para vencer. Sí, es lo único que podemos controlar. Y tienes que tener resistencia. Hay casos interesantes, esta semana y la semana que viene vamos a hablar de los casos mundiales que remontaron grandes dificultades. Por cierto, los creadores del capitalismo, los empresarios más, digamos, representativos, íconos, Rockefeller, ¿cómo se llamaba el otro? Morgan. Morgan. Todos enfrentaron... Carnegie. Carnegie. Todos enfrentaron gravísimos problemas de orden legal, gubernamental, ambiental, de todo tipo. Y persistieron. Y esas empresas actualmente existen en el mundo. Creo que podemos aprender lecciones de ahí, amigos emprendedores. Hoy por eso escogimos un tema, porque el emprendimiento no es fácil. El emprendimiento no es fácil. Ya tenemos el tema escogido. El emprendimiento no es fácil. Ser emprendedor no es fácil. Tenemos que prepararnos mentalmente para eso. Y vamos a tener muchísimas dificultades internas, internas, ambientales, de todo tipo. Por eso hoy dedicamos ese tema. El tema especial de Elton John. ¿Cómo se llama, Alejandro? Yellow Brick Road. Goodbye. Goodbye, Yellow Brick Road. Adiós al camino de ladrillos amarillos. Que hace referencia a ese famoso cuento, El Mago de Oro, donde todo era bellísimo. Ese camino. Pero no. El camino no es... Y el camino se ve que es empedrado. Cuidado si es un camino, güey, no sé qué color, pero bien empedrado es ese. Sí. Pero hay que ir en ese camino con fuerza. Y optimismo, a pesar de todo. Hasta mañana. Nos vamos. Goodbye, Yellow Brick Road. Vamos a oírlo, vamos a oírlo, yo quiero oír ese tema. ¿Viste? ¿Viste qué lindo ese tema? Tienes que la cosa es papita, no es papita. Ahora sí, están esperando por Caprile, bueno. ¿Por qué tienes que meter a Caprile en la fórmula? O sea, yo estoy denunciando la violación contra los derechos ciudadanos. No nombré a Caprile mis derechos. Mis derechos. Los derechos de esos empresarios que me tienen preso porque le dio la gana a Maduro. Sin juicio. Porque él lo dijo. Métanme, petan los presos. Se le mete presos. Los vendieron. Entonces lo que yo digo. Aquí, para ser empresario, corre un riesgo que no corre en otro país. En otro país corre el riesgo que venga la competencia, de que haya un cambio disruptivo. Pero aquí, o sea, tiene el riesgo que el gobierno un día se agarre y te agarre la vaina. Gracias. 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 Gracias.